voy a empezar esta historia es mía lo empezaré a hacer de más palabras y no tengo intro así que ya les dejo con el fic yo estaba como cualquier día en la mañana salir a caminar dos horas ya que hace dos días fue mi cumpleaños ya que cumplo el 6 de agosto y llegando a mi casa salude a mi mamá y a mis hermanas fue algo así hola ma cámara pendeja si me fui a mi cuarto pasaron unas cuatro o cinco horas y mis hermanas y mi mamá se fueron a la calle y yo fui por una coca y unas papitas estaba tomando mi coca ya que mis papitas ya me las había acabado y veo que una niña iba pasando y iba un carro a atropeñarla me acabe mi coca rápido fui corriendo la aleje y justamente el carro me dio y me aventó unos 10 metros que caí en un poste y ya sólo recuerdo eso dios bien niño te tengo una propuesta te puedo mandar al anime que quieras y te daré cuatro deseos yo quiero estar en tokio revenger si mis uno de mis deseos es que pero puedan viajar un tiempo más atrás como unos tres días y quiero mis cosas una moto para verme chingón y una casa y tener dinero y una tarjeta de crédito dios bueno niño ya está todo ello sólo entra por esa puerta yo también adiós dios adiós niño yo hay te voy puto yo en donde estoy y porque parezco de 25 años ya me acuerdo pero mi apariencia es de antes de pintarme el pelo ahora lo tengo de nuevo negro unos toques cafés bueno tengo que ayudar a takemichi y inscribirme a la misma escuela que el y hacer ejercicio para ponerme mamadote pero que día es 1 de julio justamente el día en que muere tachibana me pondré una pantalonera una camisa y unos tenis para hacer ejercicio y como se el 3 de julio es la muerte de tachibana como ya es 3 de julio viajaré y esperaré un mes y tres días para cumplir los 14 lo bueno que podré volver y viajar sin alguien de ayuda yo y estoy el 3 de julio ahora me inscribiré y intentaré que me metan al que estoy en la escuela ya voy para el salón profesor hoy tendrán un compañero nuevo entra y presentate yo hola me llamo team solo team mi apariencia de los 14 y 15 años es pelo blanco con unos toques café que se ve como si fuera verde claro ojos negros algo largo mi estatuta 1 78 tenis adidas y el uniforme de hombre de la secundaria y mi mochila azul todo solo team yo hola profesor di cosas sobre ti tengo 14 casi 15 me gustan los mangas me gusta la carne asada las motocicletas hacer ejercicio dormir las mujeres me gusta cocinar y la sandía me quede sin ideas haciéndolo así que me tardaré solo un día en traer el capítulo 2 el personaje de anime es así casi mi apariencia ya que ese anime me lo vi hace como 9 meses y me dije por qué no me pinto así el cabello y el personaje de anime es agato y el anime es kisna y ver en este juego de la Nelson sí lo pienso y me me